¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy estamos con un nuevo tutorial para todos ustedes. No olvides suscribirse al canal, aquí el botón suscribirse y activar la campanita para que le llegue todas las notificaciones. Hoy te traigo un nuevo video tutorial en el que les voy a mostrar cómo configurar de diferentes formas las fechas. Vamos a ingresar por aquí, más un, y voy a considerar una fecha. Por ejemplo, ya estamos 28 de julio, 28, 7, 21. Automáticamente tengo esta forma, 28, 07, 2021. Entonces aquí automáticamente en el grupo de número me sale la opción fecha. Si deslizamos un poco, nos vamos aquí a más formatos de número. Ahí está fecha. Hay diferentes formatos de fecha, pero si nosotros queremos configurar, nos vamos aquí a la opción personalizada y automáticamente, como pueden ver, tenemos aquí el formato de fecha. Y aquí es donde vamos a empezar a configurar. Por ejemplo, tengo la D de día, mes y año. Si agrego otra D, ahí arriba, en la parte superior de la muestra, ya me están apareciendo las iniciales primeras del nombre del día. Hoy estamos miércoles 28 de julio de 2021. Ahí como puedes ver si agrego una D, con 3D me está saliendo esto de acá. Nuevamente vamos a personalizar más formato de número y voy a agregar otra D. Y al agregar otra D, como puedes ver, me está saliendo el nombre completo del día. Vamos a aceptar y ya tengo el nombre completo del día. Nuevamente nos vamos a configurar. Igual va a pasar con la configuración del mes. El mes me está apareciendo como tal 07, porque aparece dos veces la letra M. Agrego una más y me va a aparecer julio. Nuevamente configuramos un formato de número y le vamos a agregar otra M. Y me va a aparecer el mes completo. Miércoles julio de 2021. Vamos a aceptar y ahí podemos ver. Nuevamente personalizamos. Perfecto, estamos ahí. Y ahora si es que no nos gusta la forma de cómo está separado, aquí se ve con barra. Podemos hacerle con guión. Vamos a aceptar y ahí está. Podemos seguir configurando muchas opciones más. Nos dirigimos a más formato de número y aquí tenemos más opciones personalizadas, como esta que aparece aquí, por ejemplo. Elegimos y ahí nos sale miércoles 28 de julio de 2021. Mucho más profesional. podemos copiar el formato a las siguientes celdas y podemos seguir llenando nuestros datos. 29, 7, 21. Y ahí es 25 de abril de 2050. Como puedes ver, Excel a través de más formatos de números te ofrece múltiples formas de configurar y mostrar los formatos de número que tú creas por conveniente. Como siempre, tutoriales simples y sencillos. No olviden de compartir los videos, de suscribirse al canal. Estamos trayendo mucho más videos para todos ustedes. Hasta pronto.